Yo, ¿esa la conocen? Sí, sí, sí ¿Todo bien? Fuck yo, pues carajo todo Yo, yo ¿esa la conocen? Dice El apartamento 403 Yo, apartamento Dice así Yo, yo, yo Dice así Yo, yo Quiero esas putas manos arriba para el local Apartamento Yo, apartamento 403 Los vecinos me están reportando que hay mucho ruido y mucho estrés El bajo, vaca, la canción de mierda que suena en la radio Mientras mi mente se convierte en un sicario Que no cobra por hacer letras asesinas Bienvenidos a mi obra delictiva Que tiene contenido rencoroso Que lo mezclo con mi estilo poderoso Que viaja de boca en boca y desemboca En el hueco más oscuro de mi ciudad Estoy listo para comenzar A reportarme por medio de la bocina Y que me escuches y digas Lo que quieras decir Solitario te vas a mentir Se cae desde la cera Ven a cantar la rima oscura Sin duda satura Se me cae de altura Me divierto sonando Ando Por el camino que hace rato comencé Niño, mejor escuche y retírate Ajá Yo Escúchame Tengo mucho pa' mostrarte Así que hay trabajo por hacer Escúchame Tengo mucho pa' mostrarte Así que hay trabajo por hacer Escúchame Tengo mucho pa' mostrarte Apartamento 403 Los vecinos están reportando que hay mucho ruido Y mucho estrella Son ya casi la sed Las han cansado los pies Pero sigue en pie la fiesta Y quien no está Se lo vierte De sábado a viernes Los bares estallan la boca metralla Siempre Hay solicitud Santa grita alza el puño Puta esclavitud Cantar silbar como pájaro Con actitud Hasta el amanecer No te asombres Hombre Lo que puedes hacer Que la costumbre Es un resumen Muy cruel De lo predecible Y monótono Se trata de ser libre ¿Ah? ¿O no? Ah Ey Tu Actitud En la que fluye de tu espíritu Yo Y la costumbre Es un resumen Muy cruel Dime si fue así Si fue como son No somos nazis Somos completos No casi No somos racistas No llegué a patas Ventas Si está la práctica Prítmica ¿Quieres? No desesperes Aunque esperes Tú eres Podemos romper Las estadísticas Aunque la gente critica Deben tu mente replicar Dice Asombraré al mundo Putos ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y voy a romper récords ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Voy a partir Las estadísticas No acepto críticas Dime si fue así Si fue como sonó Yo 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 Dice Apartamento 403 Los vecinos me están reportando Que hay mucho ruido Y mucho estrés Y que el humo de cannabis Está saliendo por la ventana Que huele a marihuana Rima su underground Con un estilo Que nadie para Que sea dueña De toda la cuadra Si apago el disco Escucharé la música De marionetas La misma porquería Que suenan las discotecas Prefiero ser vulgar Un rapero malparido Así me siento más vivo Pero nunca cautivo Las disqueras no apoyan el rap Me importa un hijo de puta Me importa un hijo de puta Yo veré como me buscaré las lucas A mi manera Soy un terco De tiempo completo No hago caso a los raperos Lleno de complejos Tengo una bomba de versos almacenada Que sigue calentada Nada Por lo tanto Mantente preparado Para escugar lo que nunca ha sonado Ajá Yo Yo En la triple Y hue puta casa De vuelta a la radio rastro ¡Abollos para el local! Tengo mucho pa' mostrarte Así que hay un trabajo por hacer Escúchame Tengo mucho pa' mostrarte Así que Fúmate Yo, yo, yo A los fuckers Estamos drogados Y hue puta Yo Yo, 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 yo Cuenta la historia que la revolución se tornó música En Brooklyn, Nueva York Donde la realidad es única Mezcla entre África y Norteamérica Música clandestina y disque poco ética Un ritmo psicoactivo con melodía imétrica Por raza, por genética Con racismo en la época Una batalla auténtica Épica para rap, predicar Frenética, fanática, poética, gramatical Radical, rap, vital, practicar Un ritual Ahora, ¿cuál? ¿Cuál igual? Era en el principio, pero no final Subliminal, ritmo ilegal Underground ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el B-Boy? ¿Dónde está el freestyle? ¿Dónde están pintando? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el B-Boy? ¿Dónde está el freestyle? ¿Dónde están pintando? Yo, yo, ¿dónde están pintando? One, two, three, four, five Tricky fight Santa Elena, freestyle Cinco, cinco en el mic Quítale el alma Que no sabe disparar Que tiene miedo Y te puede matar Respiro el aire Que tú acabas de instalar Me fumo el paso Pa' no recordar O piso el suelo Me gusta es volar Analiza lo que nadie analiza Pisa lo que nadie pisa A ver cómo la tinta se desliza Arriba te pisa Con lluvia con prisa Me quino más por la ciencia Que por la foc pisa Pisa pa' volverte triza Mucho HH Y humo pa' morir de risa XXL como talla de camisa Y yo sé Como es que se rapea Si me está faranduleando Yo sigo grabando Los 90 no estamos en venta Pero hay una tormenta Que se incrementa Por cada rima que sueltan Yo ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el B-Boy? ¿Dónde está el freestyle? ¿Dónde están pintando? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el B-Boy? ¿Dónde está el freestyle? ¿Dónde están pintando? ¿Dónde están pintando? ¿Dónde están pintando? ¿Dónde están pintando? MF*** Yeah, yeah Que viva el hip hop Yeah, yeah Yeah, yeah Que sí pa' la energía Colócame la otra, todo bien De ver a la energía pa' de vuelta a rancho Una bulla pa' de vuelta a rancho Pero con fuerza, con fuerza Dice ¿Quieres más el LAN? Breve Más el LAN, más Ahí viene una Yo 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 Ahí dice Pa' la mierda todo Yo 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 Que se moleste, presión no tiene este Desde el estrés, solo ganas de acabar con esta peste Rapea como los dioses, manda todo a la mierda Hierba para respirar, aire fino En vez de sangre, vino, corre por mis venas He conocido tu realidad, mi esquema Pérdades mezcladas con flema Que vuelan por los aires, piso Tu puto rap contra el mío se deshizo El que quiso quiso y el que no quiso Se detuvo y murió ahí Eso es así, si no tienes pa' fumar Fuma mi pipí, so fuck please Esto es tu rame cura, botando mil aventuras De esa manera procura que no hagan esa estructura Si no sabes pa' que hijo de puta la estaba haciendo Sabrá con quien está tratando Cuando me veo fluyendo, mamatroso Me está oyendo, tres kilos de mierda Paso cabrones, trescientas canciones Pa' que boten la toalla por sus maricones El camino pa' que no transita Esto es real hip hop No una puta novelita Hue puta Solo sobra que un piso se deslice Luego me dicen palabras que hacen que su propia cola pice No se escandalicen, solo analicen Se da la luz para que todos sepan quién soy yo Se resuelven con piso se deslice Lo que me dicen Palabras que hacen que su propia cola pice No se escandalicen, solo analicen Se da la luz para que todos sepan quién soy yo Y estamos de fiesta Estamos los que somos, somos los que están Si llega no estorba, si se va no hace falta Tanta canta harta que se acaba el planeta La vida es tan corta hay que vivirla completa Hoy no sé que estamos mañana Tres vueltas Oye je hueva Lo que me molesta se resta No olvides de los problemas, no olvides de la renta No quiero más opinión y mi felicidad no está en venta Luego ven las cantores pa' ver si esto revienta Ey, pa' ey, ey, hueva Yo, yo Solo sobra que un piso se deslice Luego me dicen palabras que hacen que su propia cola pice No se escandalicen, solo analicen Se da la luz para que todos sepan quién soy yo Solo sobra que un piso se deslice Luego me dicen palabras que hacen que su propia cola pice No se escandalicen, solo analicen Se da la luz para que todos sepan quién soy yo Hoy estamos de fiesta Estamos los que somos, somos los que están Si llega no estorba, si se va, no hace falta Tanta canta jarta que se acaba el planeta La vida está corta, hay que vivirla completa Hoy no sé que estamos mañana a otras puertas Oye je hueva Hoy lo que me molesta se resta No olvides de los problemas, no olvides de la renta No quiero más opinión y mi felicidad no está en venta Luego con buenas canciones pa' ver si esto revienta Ey, u pa' ey, oye je hueva Yo, yo Yeah, yeah Eso es lo que el piso se deslice Yo, yo lo que me dicen Firme, que igual hip hop Yeah, yeah Una bolla, buena bolla Esperate, esperate Todo bien, mero Firme, la energía pa' de pa' Parijo de puta parcha en la mal party a casa, cabrones Traigo de puta puta Tenta, 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 tenta Gracias.